Esto es lo que sirve, esto es lo que sirve y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país y los empresarios y todos los que como estudiadores deben entender. Mira esos caras de piedra, caminan por mi ciudad, viven jodiendo a la gente, por favor déjenos en paz. Prometen, siempre prometen lo que nunca llegará y sin embargo la gente después los vuelve a botar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.